Amigos, amigas, con mucho dolor y tristeza, quiero comunicarles que el día de hoy falleció la tigrita blanca que nos había nacido el 29 de diciembre del año pasado. Ella nació un poquito enferma, con un catarrito, lo comenzamos a combatir con antibióticos, se mejoró un poquito, pero este último día amaneció un poco más de caída y tuvimos que ponerle suero y estuvimos poniendo oxígeno. Y ya de madrugada, pues estábamos viendo que se estaba muriendo. Es un gran dolor para Marina y para mí. Nos duele muchísimo esto, porque nos entregamos con mucho cariño, mucho amor. Toda la entrega se le pudo dar a ella, pero Dios se la llevó. Estamos con un gran dolor de verla, que se nos ha ido.